En estos días ya cercanos al Día de Muertos, en los centros comerciales como este, comienzan a aparecer estos adornos tan bonitos de los altares de muertos. Es una costumbre precolombina, pero que es bastante compatible con nuestra fe cristiana, por todo lo que significa, y además nuestra misma fe cristiana ha iluminado y ha enriquecido esta tradición. Si queremos poner en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestra oficina, un altar de muertos cristiano con todo el sentido que tiene, podemos tener en cuenta algunos elementos importantes. Por ejemplo, se ponen siempre en distintos niveles, normalmente tres niveles, porque significan las partes de la Iglesia militante, purgante y triunfante. Es decir, la comunión de los santos, el vínculo que nos une a todos nuestros hermanos que están en la tierra con nosotros, en el purgatorio, se están purificando para llegar al cielo, y en el paraíso con nuestro Señor, los ángeles y los santos. Son las tres partes de la Iglesia que celebramos el día uno, la Iglesia triunfante, el día de todos los santos, el día dos, la Iglesia purgante, nuestros fieles difuntos, los que están purificándose en el purgatorio. En esos niveles podemos ubicar los elementos que corresponden a cada uno. Por ejemplo, hasta arriba se pone una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen. Bueno, aquí pusieron una catrina, ¿verdad? Pero si queremos ser un altar cristiano, pues lo normal es que tenga una cruz, un crucifijo, una imagen de la Santísima Virgen. Y ese arco que sí está aquí, ese arco también es típico, porque es la entrada al cielo. Después de la muerte, nosotros sabemos que pasaremos por una puerta para entrar al cielo, y así se lo pedimos al Señor. Luego, en el siguiente nivel, podemos encontrar a nuestros seres queridos, ponemos alguna fotografía, unas velas, ¿verdad?, que representan nuestra oración por ellos. Y luego abajo, pues nuestras ofrendas. Algunos ponen, por ejemplo, alguna comida o una bebida que le haya gustado en vida a algún ser querido difunto. Eso es muy bonito, porque tiene un sentido importante. Simboliza que nosotros, desde aquí, les prestamos una ayuda agradable. Nuestra oración, para ellos, es un refrigerio, es un descanso. Cuando nos acordamos de ellos, cuando pedimos por ellos, pues ellos reciben una gran ayuda y una gran alegría. Casi como comerse unos buenos chilaquiles, o tomarse una deliciosa agua de jamaica, lo que sea, que a ellos les haya dado alegría en la tierra, se las podemos seguir proporcionando nosotros desde aquí, a los que están purgándose en el purgatorio. Y luego, ¿qué más tenemos? La flor de Cempasúchil. Aquí parece que es como una lluvia de Cempasúchil, muy bonita. Es una flor que, con su color intenso, amarillo, naranja, simboliza la luz. Y por eso se pone como un camino que indica a los difuntos el camino al paraíso. Otros lo ponen en una cruz. Las flores de Cempasúchil haciendo una cruz. En fin, es la luz de la fe. La luz que hemos recibido en el bautismo. Por eso también se pone el agua bendita. A veces se ponen unos platitos con agua. Agua bendita, que simboliza nuestro bautismo en Cristo. Que por amor a nosotros padeció, murió y resucitó. Y nosotros tenemos que seguirle también en eso, ¿no? Seguimos la misma suerte que nuestro Señor Jesucristo. En esta tierra padecemos, moriremos y resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Bueno, pues ahí está. Diversos elementos. Para hacer un altar de muertos cristiano. Y también para acordarnos que un día nosotros seremos conmemorados en esta fecha. ¿Por qué no? Y será una fecha, ¿cómo decirlo? Festiva. Porque la muerte para nosotros es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. A quien tanto hemos amado en esta tierra. Pues que Dios los bendiga y buenas fiestas. Adiós. Gracias. Gracias.